No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa Palabra de Dios. Hoy es sábado 14 de octubre. El Evangelio que vamos a compartir con ustedes se toma de San Lucas capítulo 11, del 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de la multitud alzó la voz y dijo, ¡Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron! Él replicó, ¡Dichoso más bien lo que escuchan la Palabra de Dios y la cumple! Palabra del Señor. Meditemos y oremos. En algún momento de la vida, valoramos el que nuestras madres nos llevaran en su vientre y decidieran traernos al mundo. Por eso solemos celebrar en los diversos países el día de la maternidad, el día de la madre. Esta es la escena que apreciamos en el Evangelio, el homenaje a la mujer que dio a luz al Mesías. Sin embargo, aunque desconcierta la respuesta de Jesús, él aprecia a su madre, a María, no solo su capacidad de concebir, sino su fía, su sí al proyecto de Dios, que la hizo portadora de buena noticia. Y luego, el sí a construir nuevas relaciones en comunidad. En tiempos de Jesús, quien se ganaba todas las loas o bienaventuranza, siempre era el varón, porque gracias a él concebía a la mujer. Por eso los vientres estériles eran signos de maldición y desprecio. Lo único valioso de la mujer era su capacidad de servir al varón y de darle descendencia. Esta realidad de concificación de la mujer, continúa siendo un pendiente de reparar, para que se valore y se respete su dignidad. Hacemos hoy una oración unida a María, por el respeto de todas las mujeres, en un llamado de amor y conversión del sagrado corazón de Jesús, un 13 de octubre del 2021 se nos dice. El Espíritu Santo es quien ha hecho que tú compartas la crucifixión conmigo. Este mismo Divino Espíritu ha encarnado nuestros dos corazones en el tuyo. Ya ha dejado una señal invisible pero real, como es el anillo de la alianza. Querido hijo, deseo que transmita a mi apostolado el deseo que cada 13 de octubre sea un encuentro mundial de oración y reparación eucarística y mariana. Que el 13 de octubre de cada año, para mi apostolado el ejército eucarístico mariano, sea el día de la gran cruzada de reparación y que pudiéndose reunir físicamente, oren y reparen en este día, porque el 13 de octubre es el día profético de la corredención de mi madre, María, y del reinado eucarístico de mi sagrado corazón. Por lo tanto, este día tan especial, deseo que siempre se reúnan a orar, a ofrecerlos, a realizar esta gran cruzada de amor por Jesús y María. Con mi sagrado corazón eucarístico los bendigo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que sigan pasando un feliz día.